Bueno, este es mi proyecto de la Unidad de Medio Ambiente Sexto, entonces, bueno, el proyecto de medio ambiente. Entonces, el primer avance fue poner de tu país como lo socioeconómico, cuántos habitantes tenía, comunidades indígenas, nivel de empleo, qué se exporta, los alimentos artificiales como parques, los edificios más grandes, atracciones turísticas, elementos naturales como el clima, los ecosistemas, el relieve y seres vivos como los pájaros que hay, bueno, las especies nativas. En el segundo avance, fueron un país que tuviera sobrepoblación, un país muy grande. Entonces, como yo escogí China, tenía que poner los cambios en los últimos 30 años de China, así que yo puse la Torre de Shanghái como megaproyecto, la economía, contaminación y urbanizaciones. En el tercer avance era poner un país que tuviera buen manejo de las basuras, yo puse Suiza, un país con sobrepoblación, yo puse China y un país con un buen sistema de transporte, yo puse Singapur. Y en la última semana era esta pregunta, ¿cómo se ha transformado mi contexto y cuál es la representación de este? Bueno, pues gracias a este curso he aprendido nuevas maneras de reciclar y la importancia de cuidar el medio ambiente, ya que muchas veces lo sabemos, pero no lo tomamos en cuenta. Y bueno, acá la bibliografía. Gracias, adiós. Bueno, ahora le voy a hacer la entrevista a mi papá. Papi, ¿cuál es la reflexión que te deja mi proyecto del aula? La reflexión que yo saco es que dependiendo de las decisiones que tomen los diferentes países, va a haber consecuencias a futuro buenas o malas, dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, en el tema de la deforestación que produce calentamiento global, si no se toman acciones ya, pues a futuro la raza humana va a desaparecer porque el clima va a ser insoportable. Aparte de eso, los problemas de basura, de contaminación, de consumismo excesivo hacen que se agoten los recursos y la tierra ya no se pueda recuperar. Entonces es cuestión, en mi opinión, de ser conscientes, de generar conciencia en todos los habitantes del planeta y es la única manera de mejorar, porque si no vamos a acabar con nuestra casa. Muchas gracias, papi. Bueno, mami, ¿cuál es la reflexión que te deja mi proyecto del aula? Bueno, la reflexión que me deja es que independientemente del país que nos encontremos, tenemos un solo planeta, que lo debemos cuidar, que debemos estar conscientes cómo está en este momento, que los cambios empiezan por nosotros mismos, por cada uno de nosotros, que con pequeños cambios podemos lograr grandes cosas. Debemos empezar por reciclar, si tenemos la oportunidad de sembrar, de sembrar árboles, dejar esa mente como consumista y ser seres, tomar conciencia de que juntos lo podemos lograr. Gracias, mami. Adiós.